Los ojitos en China, esa choriza le ya regla el clima Habla español o latino, me pregunto si baila como camina Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y la dijo, todas saben que hoy es Lady Night Están diciendo, baby, saca esa perra al pasear El que quiere ese culo, hoy va a tener que gozar Ella calladita, no es de frontear La B.P. es exclusive, no está fácil de buquear Salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son dándoles Como será la movie, se hace ser trailer Adicta al perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinky, no es de, aunque sea punchy Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y la dijo, todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra al pasear El que quiere ese culo, hoy va a tener que gozar Ey Ella calladita, no es de frontear Yeah La B.P. es exclusive, no está fácil de buquear Wow El que quiere ese culo, hoy va a tener que gozar Ey Ella calladita, no es de frontear Yeah La B.P. es exclusive, no está fácil de buquear Wow Un fascista que está, ni lo que hay en un cabrón Se va contra la pierna de los pantos Se quiere venir a vacilar Póngate la sombra, la tienen que pagar Yeah Tus reyes están bloqueando y la están yendo a cabrón Siempre compro la pela de los pantos Se quieren ir a vacilar Póngate la sombra, la tienen que pagar Yeah Oh